La propuesta del Vicegobernador es llevar adelante este primer foro en junio y de acuerdo a la situación epidemiológica para esa fecha, el objetivo sería hacerlo de manera presencial en Puerto Madryn y si no, bueno, tendríamos que recurrir a la virtualidad. Entre esta fecha y junio se va a poner a disposición una app en la cual los distintos consejos deliberantes vamos a no solo inscribirnos en su momento cuando ya estén dispuestas las distintas comisiones por temas, sino que previamente a eso, cada consejo deliberante lo que va a proponer y que ya lo venimos haciendo son las distintas temáticas que aparecen como inquietudes dentro de cada consejo. Todos estos servicios, herramientas o el trabajo legislativo en sí, es decir... En forma conjunta, por ejemplo. En forma conjunta, cómo abordar algunos temas y algunos consejos, algunas ciudades tienen más avance o más trayectoria en algunas temáticas. Bueno, que este camino recorrido, que esta experiencia que tienen algunos consejos sirva también para acortar caminos a otros consejos y de alguna manera todos los consejos puedan encontrar en este espacio, por eso yo lo reconocía como muy útil y como muy atinado como propuesta del vicegobernador, de que sea un espacio de consulta, que sea un espacio de mejora institucional de cada uno de los que estamos a cargo de estos consejos.